En el primer encuentro de escritores, lectores de Chontales, le damos a ustedes la bienvenida a esta actividad y le agradecemos la presencia para esta actividad. Con nosotros está el compañero Marlon Vargas, que es el secretario del comité organizador, que está conformado por el clan intelectual de Chontales, por el movimiento cultural por Chontales, por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAMFAR en Chontales, y por la Asociación de Chontaleños en Managua, que es el comité que está organizando este primer encuentro de escritores, lectores y promotores por Chontales, que está siendo motivado en todos los municipios de Chontales, Huigalpa, Comalapa, Cuapa, Acoyapa, Santo Tomás, San Pedro, La Libertad y Villas Andinos, son los municipios que en este momento están conformando ese movimiento cultural por Chontales, además del ya histórico clan intelectual de Chontales, que hoy en este año ha cumplido su 63 aniversario. Y queríamos también que esta actividad estuviese revisada por la educadora chontaleña José Fatoleo de Aguirre, que el próximo año, 2016, va a estar cumpliendo 150 años, que ya nos estamos preparando para la celebración de la mujer más grande que ha tenido en Nicaragua, no solo Chontales ni solo Huigalpa. Este es el maño evento que vamos a tener el 19 de diciembre en la biblioteca de la UNAM FARC en Chontales y consideramos que este evento va a marcar un hito en la historia cultural de este pueblo. Para realizar esto se ha conformado un movimiento cultural por Chontales, que ya lo mencionaba también el profesor Erwin, y la idea con este movimiento es apuntar hacia la promoción de los verdaderos valores culturales del pueblo chontaleño. ¿En qué consiste el primer encuentro de escritores chontaleños? En primer lugar, estamos apuntando a un lema que es integral para toda la promoción cultural de este pueblo y el lema de nosotros para este encuentro es, por la chontaleñidad, un encuentro con nosotros mismos. El evento se va a realizar el 19 de diciembre en la biblioteca de la UNAM FARC en Chontales a partir de las 8 de la mañana. Nosotros esperamos, sí, el viernes 18 a las 6 de la tarde, tener un recibimiento para los escritores que vienen de afuera y queremos estar con ellos en el restaurante Palosolo para hablar sobre este tema, sobre las temáticas de la cultura chontaleña y, seguidamente, el día siguiente, vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en la UNAM. Este encuentro es la primera actividad puntual del movimiento cultural por Chontales, pero a la par del movimiento que se ha conformado con diferentes personalidades de los municipios chontaleños, se ha sumado también otras instituciones que tienen un vasto compromiso con los valores culturales de nuestro pueblo, como lo son el clan intelectual de Chontales, la UNAM FARC en Chontales, también la asociación de chontaleños en Managua.